Los Collazos Hace tiempo que no sale el lobo Hace tiempo que no sale el lobo Era, era, era Ni que yo fuera caperucita Ay, chica, dale No, no, chico Chica, espera, espera, espera Ay, vamos, va, 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 va Chicos, no Vamos a hacer cositas, vamos a hacer cositas No, tú sabes, tú sabes Que la abuelita, o sea, tu mamá Está abajo y no me gusta, Tato, no me gusta Bueno, mami siempre está aquí ¿Por qué? Porque estamos en su casa Está bien, pero por eso mismo es que Nos tenemos que mudar, porque no me siento Cómoda, además, esto suena Y yo grito Pero mira, pero mami Mami está en la parte de abajo Mami está en la parte de abajo Ya, date quieto Mira, ya cuando nosotros reunamos el dinerito Y todo, pues entonces nos mudamos de aquí Pero hasta que nos tengamos nuestros chavitos Para la casa que queremos Tengo la mano fría Dale, dale Mira, mira, mira Abuelita Qué ojos tan grandes Tú tienes Es para verte mejor Uy, y qué nariz tan grande Tú tienes Es para olerte mejor Uy, y esa boca tan grande Para comerte mejor Uy, y ese Se quedó igual Uy, y ese Uy, y ese Date Sí Espérate Sí Sí Ah ¿Qué mozo? ¿Qué mozo? Mami ¿Qué mozo? Mami Deja al nene Deja al nene Mami ¿Qué tú haces aquí? ¿Cómo que qué hago? Que yo vivo aquí Pero este es mi cuarto Es que yo Yo oí unos ruidos extraños Nene Yo creía que se estaba pasando algo Mira Mira, tú sabes Por eso mismo Por eso mismo Es que nos tenemos que mudar Ay, mija ¿Y esa ropa? ¿Vas a coger un catajo? Se llama bata Esto es una bata Esto es una bata de Capri Que lo cubre todo Eso no cubre nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? 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 ¿Qué pasó aquí, brother? Es verdad Un ruido muy extraño Y vinimos a ayudar A los vecinos Meli Meli, ¿estás bien? ¿Qué pasó aquí? Mira, apaga la cosa esa Apaga la cosa Pero ella está haciendo un live ¿Pero qué es eso? Y todavía no me han hecho nada Y además ¿Cómo entraron ustedes aquí? Eh, eh, eh Tranquila Fue que Ramona, tu mamá Dejó la puerta abierta Nosotros pensamos Que estaba pasando algo aquí Y dijo Yo escuché de momento Unos gritos ahí Don't stop Don't stop Hop, hop, hop Y pensé que había un gringo Asaltando Y vine para acá Ah, sí, claro Esto sí es la cerveza Ah, bueno Que antes de subir Pasé por la cerveza Y me trajo la cerveza Así está Ahí está la cerveza O sea, tú estás pensando Que me estaban asaltando ¿Qué estaba pasando aquí? Ay, fuiste Y agarraste una cerveza Mano vecino, brother Pero, 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 pero Espérate un momento Si entonces no hay robo ni nada Esos gritos ¿De dónde eran? Bueno Que me asusté Sí ¿Por qué? Porque Un rato Un rato Un rato Un rato No, ven, ven acá Compéstame algo Y ese ratón ¿Era grande o era chiquito? Era grande Era grande, ¿ok? El ratón era grande Parece Parece A mí me parece Que el ratón Lo estaban aplastando Porque el ratón decía Espera, brother Cállate la boca Quieres callarte la boca Espera un momento En mi casa En mi casa No hay ratones Porque aquí se fumiga Y se pone trampa Doña Ramona Parece que fue Que ese ratón Entró y salió Entró Y salió ¿Y dónde está el ratón muerto? ¿Dónde está el ratón muerto? ¿Dónde está el ratón muerto? Fíjate, Kit ¿Dónde está el ratón? Sí, no, no Porque hay que sacarlo Para afuera Porque son apestas Bueno, lo que pasa Es que lo Lo botamos en el inodoro En el inodoro Lo botamos en el inodoro Yo tengo dos preguntas Kit, 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 Kit Tengo dos preguntas Kit La primera El ratón Antes de que lo aplastaran Se comió el queso Y la segunda Ese queso ¿Era Americano O era queso De papá? Cheo Cheo Yo creo Que yo tengo La respuesta Era de bola Mira Yo me mudo Hoy Mira, mano Pero es la una de la mañana ¿Por qué no se van para su casa? Ya Ya quiero dormir ¿Por qué no se van? Pero es que en mi casa No hay jatones Ok En mi casa no hay ratones ¿Pero cómo se atreve? Bueno Nosotros somos collazos Oye, Meli Ese ratón sonaba bien Es un añangado Mirna Basta Adiós Gracias Vamos Vamos para afuera No pasó nada A su casa ya Gracias No pasó nada No pasó nada Gracias Para la próxima Un cojincito aquí Para que no suene No pasó nada Todo está bien Es una vergüenza Que están diciendo Que en mi casa Que en mi casa Ya jatones Lo que es que entró Una jata Asquerosa Y yo no sé Cómo voy a salir Mami, cierra la puerta Una jata asquerosa Este vecino se cree Que yo no sé Que usa peluca Mira, Tato Mañana Me vas a hacer el favor Y tú vas a cambiar La cerradura Porque tu mamá No puede entrar aquí Cuando a ella le dé la gana Es que No puedo cambiar La cerradura Porque esta es La casa de ella Y eso no lo puedo hacer Alberto Collazo ¿Sabes qué? Dile al ratón Que esta noche La gata no come Ay, mamá Lo